Muy bien, a esta hora para Metro Televisión estamos con el Secretario de Gobierno, Olael Milindarte, bienvenido, y hablemos precisamente de ese tema que concierne en el área metropolitana que es la repertura de la frontera el próximo lunes. Bueno, muy buenos días Gustavo, primeramente dándole gracias a Dios y a su medio de comunicación y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, enviarles un saludo especial y decirles de que de verdad vemos con mucho optimismo, mucha alegría de que después de más de seis años o siete años se hace hoy visible la reapertura de la frontera gracias a esa cooperación que han tenido los dos presidentes tanto de Venezuela como de Colombia para así poder otra vez garantizar y recuperar esos más de 15 mil empleos que perdimos en el 2012 en donde lamentablemente el norte de Santander está ocupando uno de los departamentos si no es el número uno en desempleo nuestro departamento y en sí podemos recuperar la empleabilidad en el sector, Gustavo. Bueno, ¿cuál va a ser la mecánica este próximo lunes para el tema de la reapertura? ¿Se va a hacer un evento protocolario o qué, doctor? Pues nosotros en sí estamos listos y prestos a cualquier tipo de información que nos llegue a través del gobierno nacional. Usted sabe que las reaperturas de las fronteras y todo lo que concierne a la soberanía de nuestro país le compete al gobierno nacional, pero decirles de que nosotros como municipio, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Carlos Julio Socha Hernández, estamos listos y prestos a cualquier requerimiento que nos hagan desde el gobierno departamental como del gobierno nacional para articular esfuerzos y en sí poder garantizar una reapertura de la frontera digna, responsable y eficiente para nuestro municipio. Doctor, de otra parte ustedes están organizando todo lo que tiene que ver con estos avisos de bienvenida de Villa del Rosario. ¿Los van a colocar en diferentes puntos? ¿Tenemos conocimiento? Sí, claro, son cuatro puntos estratégicos en donde ese proyecto ha venido desde que el señor alcalde se posesionó. Fue lo primero que nos dijo que quería embellecer aquí el parque principal, del cual está todo totalmente acabado, donde usted lo puede ver están todas las baldosas partidas y rotas que en realidad en seis años no se le metió mano ni siquiera aquí para arreglar aquí la fuente. Entonces lo primero que hizo el señor alcalde fue hacer el embellecimiento de nuestro parque principal, que es donde las personas vienen a disfrutar día a día, el atardecer o a venir a descansar o venir a disfrutar con sus hijos y ya, gracias a Dios, en los próximos días se va a hacer la inauguración otra vez de la reapertura de la fuente que se va a poner en funcionamiento y se va a colocar también si Dios quiere, el letrero de Yo Amo Villa Rosario, bien bonito, bien diseñado, bien hecho para que, digno para todos los rosarienses, para que vengan y nos visiten. De la misma manera vamos a hacer uno en el sector de Rumichaca, vamos a hacer el otro en el sector de La Vagatela, pero felices y contentos porque son proyectos viabilizados, bien hechos y obviamente cuenta con todos los permisos pertinentes de la administración municipal. Hemos visto el trabajo que está haciendo con el despeje del espacio público en zonas complicadas como la carrera octava, entre séptima y décima, que muchas veces los camiones y las personas llegan a este sector donde hay precisamente un mercado al aire libre y que ocasionan malestar precisamente a la comunidad, pero al mismo tiempo los comerciantes esperan reunirse con ustedes para mirar a ver este decreto que ha sacado precisamente la administración municipal donde se debe falsificar precisamente la llegada de estos vehículos que tienen productos para estos supermercados. Sí, Gustavo, arrancamos por el sector de La Parada, en donde eso era un caos total, en donde las personas no tenían por dónde transitar, en donde los camiones que vienen a descargar sus respectivos productos no estaban cumpliendo con el decreto del cargue y descargue, pero bueno, yo como secretario de gobierno, la idea no es atropellar a nadie, como yo pasé por cada establecimiento comercial en el sector de La Parada y les expliqué la situación y ellos ven con optimismo y entusiasmo eso que estoy haciendo en ese sector, en donde vamos a hacer cumplir el decreto del cargue y descargue, y en donde estamos esperando, estamos revisando jurídicamente, en donde el sector, donde están todos los locales comerciales de La Parada, que es solamente subiendo el transporte, y los que vienen bajando pasen por detrás de todos los establecimientos comerciales. Ya hicimos la demarcación, estamos esperando la resolución, para que ya empiece a operar ese sector en una sola vía, que no quede doble vía, sino una sola vía, y así podemos despejar más ese sector de La Parada, que tanto lo han necesitado por muchos años. ¿A ti viaja a corto, a largo plazo? No, viene el tema de, ya están por llegar las cámaras de seguridad en nuestro municipio, que son 11.500 millones, que consiguió el señor alcalde Calvulio Socha Hernández, y que ya van a llegar a todos los sectores de Villarosario. También, ya con el favor de Dios, el alcalde consiguió los 22.000 millones de pesos para darle más viabilidad y más presupuesto al distrito de la policía, que ya si Dios quiere, en los próximos meses lo estaremos inaugurando, colocando la primera piedra, y seguimos trabajando mancomunadamente con los presidentes de Junta, recorriéndome todos los sectores de nuestro municipio con los presidentes de Junta, para así ir revisando las necesidades de cada comunidad, y yo puedo ser el puente ante el alcalde municipal, porque sabemos de la capacidad de gestión que tiene nuestro alcalde para sacar adelante y embellecer nuestro municipio. Bueno, doctor Blaylin Darte, esperamos entonces continuar en ese trabajo de la Secretaría de Gobierno de nuestro municipio histórico. Bueno, gracias a ustedes, los medios de comunicación, por siempre estar garantes en todos los acontecimientos de nuestro hermoso municipio de Villa Rosario. Muy amable. Era el doctor Blaylin Darte, secretario de Gobierno de nuestro municipio.